Bueno nada, que es un mini vídeo, pero os quería actualizar un poquito el tema de la nueva casa A ver, yo sé que tenéis muchas preguntitas y aparte sé que llega gente nueva O gente que igual no se ha enterado que hemos vendido nuestra casa y hemos comprado otra Así que este vídeo es para eso, para contaros todo Y si tenéis alguna duda más, pues preguntadme, ¿vale? Y yo os contesto encantada Hola, hola Bueno, hoy traigo un vídeo que bueno, básicamente es Como veis por el YouTube del vídeo, pues preguntas y respuestas sobre la nueva casa Porque a ver, ya sabéis muchas que efectivamente pues nos vamos a mudar Pero es verdad que aún así hay muchas preguntas O bien porque algunas no vieron vídeo o porque no vieron lo de Instagram O porque hay gente nueva, entonces no pasa nada No pasa nada Aquí resuelvo algunas de las duditas que me habéis preguntado Y pues eso, para contaros un poquito, ¿vale? Estoy aquí en Jardín con los perrines Así que bueno, pues eso, cuidado Urco, que me tiras el trípode Bueno, bueno, aquí perdonad por el viento Que me despeina el fleguillo A ver, como ya sabéis, nosotros teníamos la casa esta del pueblo en venta, ¿vale? Nosotros vivimos, bueno, actualmente vivimos en un pueblo Pues como a 20 minutos, 25 minutos de Ponferrada Que es como la ciudad donde queríamos ir a vivir, ¿no? Total, que claro, es verdad que... Mira, ahí veis a Santi Es que Santi está haciendo trabajos para la nueva casa Entonces aquí no paramos Total, que... A ver, nosotros antes de vivir aquí en esta casa Sí que es verdad que hemos vivido en pisos y demás Con los perros, ¿eh? Y por ellos no hay problema Ellos se acostumbran a donde vayamos Realmente yo creo que ellos son felices donde estamos nosotros Entonces por ellos no era el problema Sí que es verdad que, a ver, nuestra intención siempre fue Lógicamente pues ir a una casa con terreno Pues por no privarnos de esto Y más ahora con todo esto del COVID Pues porque realmente, oye Uno se da cuenta que pasan estas cosas Y tienes un terrenito, un trocito donde estar Y pues oye, es otro rollo, ¿no? Pero es verdad que todas las casas que había con terreno Se nos iban de presupuesto Más que nada porque queríamos, pues eso Estar en la ciudad o cerca de la ciudad No a 10 minutos, no, no, no Yo no quería pueblos de alrededor Yo no quería, tal, entonces claro, eso es más caro Entonces dijimos, bueno, pues vamos a un piso Pero al menos que tenga terraza Porque es verdad que nuestro trocito de terreno Lo queríamos tener, aunque sea en una terraza, ¿no? Una terraza grande, no de esas terrazas de balcones Vaya menudo aire Total que, bueno, buscando Obviamente no aparecía lo correcto, no tal Bueno, total que se alinearon los astros Que justo en el mismo momento Prácticamente, ¿sabes qué? Fue vender la casa Bueno, vender la casa A ver, nosotros la casa ya tenemos comprador, ¿vale? Lo hacemos con inmobiliaria Pero es verdad que el proceso de hipoteca y demás Lleva su tiempo No es, me cojo la casa y me la llevo Porque además cuando no se tiene dinero en metálico Es lo que tiene Entonces realmente, comprador ya tenemos De hecho han dado una fianza para que sea esto formal Pero bueno, lleva el proceso de la hipoteca Entonces realmente, igual ahora aquí Pues nos quedarán dos semanitas Unas, tres como mucho Espero para que se acabe todo el proceso O sea, esperemos en junio estar ya viviendo en nuestra casita O antes Pero bueno, yo en junio ya fijo, fijo que sí Pero bueno, antes yo espero estar Total que, bueno, vendimos la casa Ya como os digo, seguimos aquí viviendo Pero ya teníamos un comprador, vaya Un matrimonio con sus tres hijos Y total que, pues, esa semana Pues, a ver, estábamos siempre buscando, ¿eh? Pero esa semana, pues, más porque realmente dices Bueno, ya es oficial Ya hay que buscar sí o sí, ¿no? Porque claro, lo que no pensábamos hacer Era comprar una casa teniendo aún esta Era una locura Y supuestamente, o sea, económicamente hablando No nos podemos permitirlo Total que fue venderla Y después de una semana Apareció esta otra casa Que es a la que nos vamos a ir Que es más barata que esta casa Vamos Está en donde queremos, en Ponferrada O sea, Santi va al trabajo en coche Yo con la niña iré a... Uy, en coche Santi va al trabajo andando Yo con la niña iré también al colegio andando Si quiero ir a casa de mi madre Pues a cinco minutos en coche está O sea, quiero decir, está todo súper cerca Pero encima está en una zona En la que, como quien dice No dejamos de renunciar al pueblo Vamos a decir, ¿no? Porque está rodeado de huertas O sea, realmente estamos como... Yo me asomo en la cocina de esa casa Y yo veo... Yo no veo edificios Veo huertas Veo terreno O sea, nos mola eso Y entonces, claro, esa casa Sí que es verdad que lo nuestro es un segundo piso El primero es de otro matrimonio Pero realmente nos da igual Porque luego el jardín sí que es privado de cada uno Ellos tienen su jardín Nosotros tenemos nuestro trocito de jardín también Y encima tiene piscina Vamos, eso era algo que... A ver, aquí en esta casa sí que teníamos piscina Pero era una piscina de estas de plástico Vamos, de estas de lona Que nos cubría por la rodilla Y vamos Esa era nuestra piscina Pero aquí es piscina de obra De verdad Y vamos Que lo flipamos en colores Realmente no cogimos la casa por la piscina Lo que nos llamaba la atención era el terreno Y el terreno cerca de Punferrada Que es lo que queríamos Pero encima Esa casa tiene las ventanas reformadas Las tienen nuevas Una pasada Tiene mosquiteras en todas las ventanas El suelo está reformado encima Del tono que nos encanta O sea que qué más podemos pedir Lo único que habría que hacer al llegar allí Era... Mira, estoy comiendo hierro aquí Lo único que habría que hacer al llegar allí Es pintar las paredes Queríamos hacer un par de retoques Pero bueno, poca cosa O sea que, vamos Más barato que esta casa Encima el suelo reformado La cocina está como nueva Que ya os la enseñé por stories Ya os la enseñé por Instagram Pero bueno, aún así Creo que por aquí también saldrá en algún vídeo Ya salió Pero bueno, ya lo veréis todo Yo os voy a grabar todo Os voy a grabar el antes de la casa De cómo estaba cuando hemos llegado Para que veáis el proceso De lo que vamos haciendo Luego el house tour O sea, os vais a cansar de ver vídeos No os preocupéis Bueno, cansar tampoco Pero que os voy a enseñar el proceso Porque a mí también me hace ilusión Pues ver eso Ver cómo ha quedado y demás Total que eso Vamos a un piso Pero realmente con terreno Y aparte tenemos también El bajo Que es un apartamento Y lo que haremos será Alquilarlo Pues así Para poder ayudarnos con la hipoteca Pues divino de la muerte Que os voy a decir También os enseñaré el bajo Yo os enseñaré todo No os preocupéis Y pues nada Pues tenemos muchas ganas De empezar allí a hacer cosas Que aún como os digo Realmente hasta que aquí El proceso de la venta de nuestra casa No esté finiquitado Como quien dice Pues tampoco queremos allí Empezar a hacer nada Pues porque al final No vas a hipotecarte en otra casa Sin tener la tuya vendida Entonces realmente A ver si para la semana que viene Pues ya nos dejan empezar A ir a la otra casa Para por lo menos pintar todo Y dejarlo todo pintado Para antes de ir a vivir Así cuando vayamos a vivir Pues no tenemos que envainarnos Con pintura Ya está todo hecho Y punto Y aparte es muy soleada la casa O sea es que nos encanta Tiene el terrenito No sé Que nos gusta mucho Y luego aparte también tiene Algo que Santi siempre ha querido Que ya sabéis que Bueno Él compraba la barbacoa Esta portátil Que ya se la habéis visto mil veces Pero es que allí está Hecha de obra Con ladrillo Vamos Un sueño hecho realidad Realmente Y encima lo que os digo Más barata que esta casa O sea que Fue todo Que coincidió en tiempo y lugar Pero encima Coincidió también Económicamente Que era el sitio Que nos gustaba Y todo O sea que Que deciros Que tengo ganas de enseñarosla Porque quiero que la veáis Lógicamente También tengo yo ganas Ya de estar allí Ya pues Arreglando cositas Pintando Decorando A nuestro gusto Y demás Y no sé que más Tanto Mejor coger Uno moderno Que cuesta Ciento y poco euros Y así por fin Por fin Lo tenemos a nuestro gusto Por fin vamos a tener la casa Decorada a nuestro gusto Porque al final De eso se trata De tenerlo A gusto De cada uno Bueno Que no sé que más contaros Que si tenéis alguna duda más Pues dejármelo en comentarios Pero bueno Que simplemente quería hacer este vídeo Porque sé que algunas me preguntaban De Ah pero te mudas Ah pero habéis vendido Digo bueno Igual algunas no se habéis enterado Entonces yo con mucho gusto Pues os contaba aquí En este A ver os quería contar En este mini vídeo Pues eso Para que por lo menos Vayáis un poco al día a día De lo que estamos viviendo ahora Que eso Que yo espero En 15 días Pues estar allí Más o menos Pero vamos Que yo calculo Fijo fijo Para que os hagáis una idea En junio ya estará allí O sea que nada En breves tendréis Muchos vídeos De estas cositas Para que cojáis ideas también Porque yo también estoy viendo Ahora vídeos Pues ello Eso Para coger una idea de aquí Y otra idea de allá Y al final de eso se trata De De hacer un Un conjunto de ideas Y dejarlo En el gusto de cada uno Y el gusto perfecto Vamos que tengo unas ganas Yo ya voy a empezar Así que nada Dejo el vídeo aquí Yo sé que es cortito Pero bueno No solamente para actualizaros Un poco el tema De la nueva casa Y nada Me pongo con Santi ahí A hacer cositas Que estamos pintando Ya sabéis Así que pues nada Que lo que os digo siempre Que espero que os haya gustado el vídeo Que espero que estéis todas y todos bien Que un besazo Muy grande Y que hasta el próximo vídeo Chao 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 Chao